hola a todas bienvenidos a mi canal si eres nuevo aquí bienvenida y si estás de vuelta bienvenida de vuelta bueno el día de hoy te traigo un diseñito especial que me han estado pidiendo mucho bueno decidí hacerlo y bueno quería hacerlo este el vídeo directo y para no tardarme tanto pero se me ocurrió que a lo mejor tú no sabías hacer este todos los pasos así es que te voy a compartir todos los pasos desde cero bueno yo aquí ya tengo una mezclita en la cual es de corte naturaleza muerta ahorita te la enseño es ésta esta la corte en pedacitos chiquititos porque si no lo cortas en pedacitos chiquititos hay dos formas de hacerlo esta es una manera de hacerlo si no lo cortas en pedacitos chiquititos lo que pasa es que va a ser mucho bulto y te va a quedar muy gorda tu uña entonces este también hay otras opciones como estas que son más planas pero pues ahora sí que es como te guste o a como te mueves o como a ti te guste bueno entonces lo corte en pedacitos muy 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 finitos y también le puse un poquito de estos también los corte a la mitad para que se vean más delicados más a la hora de tu aplicación este bueno también le puse un poquito de esto porque ya saben que a mí me gusta que no se vea tan normal que sea un poquito elegante son flakes dorados este este es mi mezclita agarro con este ustedes ya han visto estos aplicadores estos este muestrarios bueno este ya está usado agarro uno de les voy a hacer un rosita para que vean cómo lo hice ya que blanco ya tengo que es este y no creo que utilice mucho y como ya saben uno se llena de mezclas y no me quiero llenar de mezclas así es que lo voy a hacer aquí bueno aquí tengo este acrílico que como puedes ver es muy muy rosa muy encendido el rosa lo voy a abrir entonces si quiero que quede el efecto así como este delechoso si no tienes experiencia haz varias mezclas hasta que agarres tu experiencia o el color que tú deseas yo lo que agarro es que le pongo muy poquito depende la cantidad que necesito por ejemplo en este caso nada más voy a necesitar para dos uñas así es que nada más le voy a poner este poquito aquí se me hace muy poquito le vamos a poner otro poquito porque si no a la hora que la brocha pegue lo va a secar bueno yo creo que ahí está bien lo volveremos a vertigo bueno ahí está es uno al ras 2 al ras y 3 al ras vamos a ponerle 4 te voy a hacer el diseño de las dos maneras que yo lo he visto y ya tú decides qué manera se te hace más difícil más fácil perdón voy a estar usando este acrílico transparente de mia secret para eso estaré usando el doble de lo que usé en el color rosa porque lo que quiero es que quede transparente o lechoso van 2 van 3 van 4 5 y lo voy a mover acuérdense va uno de más de 4 del rosa puse 4 y del blanco puse 5 ahora lo vamos a mover bien 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 movidito que se mezcle bien si no a la hora de la aplicación se va a notar las líneas de diferencia ahí está todavía lo veo muy rosa no sé tú entonces ahí le vas poniendo hasta que quede el color deseado voy a volver a mezclar perdón si el vídeo se hace largo amigas pero quería enseñarles el paso a paso y no quería hacerlo así nada más bueno ahí está a mí todavía se me hace muy rosa ya van 5 6 7 y una vez le voy a poner los 8 son 4 de cristal y 4 de rosa o sea que estamos 50 50 lo que queremos es adelgazar el rosa y hay que mezclarlo bien ya casi le vamos a poner otro serían 9 9 porque le puse como mitad y mitad no le puse completo bueno ahí está no está bien mezclado lo tengo que mover más bueno como el otro ya lo tengo preparado con el dorado y las flores me voy a robar un poquito de este para no tener que volver a cortar flores y volver a hacer todo el mequetreque este tiene un poquito de blanco pero como va a ser muy poco el único que voy a agarrar es decoración no importa como puedes ver es nada más la decoración que me estoy robando de esta mezcla porque está como es rosa debe ser menos cargada y más transparentosa porque el color se roba la tensión se cubre toda la decoración bueno vamos a tapar lo y ahora vamos a mover el tema ok ahí está ahí está este está menos cargado que este como puedes ver ya desde el polvo se nota ya se nota cómo va a ser este está más cargado porque así lo quise yo y este está menos porque como es rosa no quiero que se vea muy atascado bueno aquí está nuestra manita vamos a estar aplicando poco a poco nuestro acrílico vamos a quitar el polvo y ahora lo aplicaremos me equivoqué de pincel ya que este manita es muy angostita uso el pincel 10 y agarré el pincel de siempre se me olvidó debió haber sido el pincel 10 traigo el 12 pero bueno me las tengo que ingeniar no sólo voy a tratar de mantenerlo húmedo el pincel para que no voy a cometer errores ya que está muy grande ahí está lo voy a acercar vamos a poner otra perlita aquí asegurándonos que la decoración quede bien 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 acomodada porque como tiene ramitas puede que queden bultitos me entiendes como éste pero tu aplasta lo bien acomodalo bien que quede bien acomodadito que no quede con topecitos no sé cómo se diga ya me perdoné se me olvidó pero es bompi que no quede bompi mira bueno aquí estaré poniendo este este creo que lo tenía que haber amoldado pero estos son flexibles así es que no creo que tenga ningún problema vamos a poner uno aquí a ver cómo se te se me hace un poco grande pero lo vamos a cumplir esperemos que se vea más discreto no a limpiar mi pincel le vamos a dar vuelta a la manita para que lo puedan bien ver bien miren ahí ya está más que cubierto vamos a cubrirlo de manera delicada que no te arrastres acuérdate no tienes que presionar tu mano solo tienes que como quien dice peinarlo para nada tienes que usar fuerza si usas fuerza te llevas el producto a veces lo hacemos de manera inconsciente ahora voy a estar poniendo un poquito del blanco para que dé un efecto más lechoso aquí arribita ya lo viste si esta flor está muy grande quítala de ahí para que no te vaya a quedar muy gruesa ya que la mezcla yo la hice esta es una manera de hacerlo ya con la mezcla hecha o aplicas este acrílico base o sea del color este que sea como lechoso de tu color preferido y ya de allí vas pegando las flores unas por unas bueno vamos a ponerle otro poquito de rosa como puedes ver ahora si ya quedó perfecto al menos a mi me gustó el color como se ve le voy a poner un poquito de doradito siento que le falta una vistita por ahí vamos a ponerle otro poquito por aquí esto lo vas acomodando a tu gusto vamos a agarrar otro poquito de más rosita por aquí para que se vea así más colorido ya viste aprieta las florecitas con paciencia trata de que no quede todo pegado si no se va a ver un desastre ahí está vamos a dejarlo secar y luego lo vamos a encapsular ok vamos a dejarlo secar voy a poner este aquí no no me gusta Aquí No me gusta Aquí No me gusta Como que no combina este naranja Así es que lo vamos a sacar Me hubiera gustado tener una manzanita Pero no tengo, no venían en ese paquetito Miren Solo vienen naranjitas, fresas y uvas Pero no vienen manzanas Si vienen a sandía Yo creo que ya lo voy a dejar así Porque si le pongo una flor encima Siento que va a ser mucho Así es que lo vamos a dejar así Bueno Ahora vamos con el color blanco Lo estaremos poniendo aquí Nuestro pincel tiene que estar húmedo Para poder acomodar bien las flores Y que nos de tiempo La decoración de acomodarla Trata de no llegar a la cutícula Porque acuérdate que las florecitas Hacen bulto y te vas a dejar muy gruesa la orilla Ahí está Y ahora aquí le vamos a poner una flor Pétalos Pétalos Así Hay que acomodarlo Ese también hay que acomodarlo Vamos a seguir con el blanco Aquí como que le falta doradito Si o no amigas Mira que diferencia A poco no le da vista Vamos a seguir con el blanquito Con mucha paciencia Despacito Con amor Este tiene un pedacito de fimo Aquí Está bien Para que se vea diferente Acuérdate No llegues a la cutícula Que si no te queda grueso No voy a poner tanto Para que no me quede saturado No queremos que se vea saturado Queremos que se vea delicado Bonito Ok, ahora sí lo vamos a distribuir Por toda la uña Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí siento que le falta un poquito Ahí está Más abajo Por aquí al ladito Ahí está Porque también quiero que se vea Lo clear del tip Ahora vamos a poner Esta flor Que ya se me cayó De la brocha Vamos a poner acá Y la vamos a pegar Que se quede quietecita Ya le puse un poquito de equilíbico Esperemos que Que se acomode un poquito Ya no se mueva Que no se vaya a salir De la orilla de la uña Para no traernosla con el limado Y ahora cambiamos de color Primero el rosa Voy a tratar de hacerlo delgadito Para pegar la fresita Acuérdense que pusimos fresita Y también voy a poner acá No lo quiero grueso al principio Que es nada más para adherir la decoración Tengo el cable de mi teléfono al frente Ok, ya lo quité Ahora vamos a poner La fresita Y la vamos a poner Como acostadita, ¿no? Así Que no quede igual que la otra Que queden diferentes Vamos a poner más rosa Vamos a cubrir A encapsular Con un poquito Nada más para estabilizar la decoración De ahí vamos a poner Un poquito del de blanco Para que nos dé un efecto diferente Acuérdense que queremos Un efecto más lechoso Así es que vamos a ponerle Un poquito así Para que se mezclen los dos Ahí está Ya me gustó como se ve Ahora le voy a poner rosa Lo que sí noté Es que le falta doradito ¿Será que a mí me gusta mucho el doradito? Ok Pero es que como que le da Un lujo, ¿no? Como que así como Una vista más bonita Mira Este de en medio le falta Le falta Jesús en su vida Ahí está, mira Mira qué diferencia La verdad a mí me fascina Este doradito me le da vista a todo Mira Mira Qué bonito Bueno Está bien todo Ahora sí El rosa Lo vamos a encapsular con rosa Y el blanco Lo vamos a encapsular con cristal Si queremos que se vea más transparente Menos este Cubierta la decoración Si no te importa Y quieres que se vea cubierta completamente Usa la misma mezcla Estaré volteando la manita Y estaré poniendo en la punta Dices yo no le puedo voltear la mano a la clienta Claro que sí le puedes voltear la mano a la clienta La clienta no sabe que lo que estás haciendo Tú se lo estás haciendo a ella No a ella a ti Si ocupas voltearle la mano Nada más se le dice disculpa Y le volteas la mano Y ya sabe que estás trabajando He visto muchas chicas Que les da pena decirle a los clientes Y terminan ellas bien incómodas Nomás porque el cliente no se mueva No amigas El cliente si tú lo ocupas mover Tú lo mueves Nada de que la clienta muy cómoda Y tú quebrante de la espalda Ok Ese es el rosa Vamos a encapsular el otro rosa Y ahí nos vamos a Limarlas Encapsularemos con cristalas blancas Y luego limado Aquí como que le falta De un ladito Tú con la reflexión Del brillo del líquido Y del acrílico Puedes ver donde le falta Vas a aprender a manejar El brillo del producto Que es donde te va a decir Donde le falta Bueno ahora vamos a utilizar Acrílico cristal Para Encapsular los otros Voy a cerrarlos Porque no quiero accidentes Que se vaya a caer Si o no amigas Siempre nos pasa Bueno vamos a encapsular El transparente O cristal Terminando Vamos a limar Nuestras uñitas Y cualquier decoración Que le queramos hacer La carne ¿Por qué? Gracias por ver el video. Ahí está encapsulado uno, falta uno. Aquí depositamos, acomodamos mientras el pincel esté húmedo. Moverlo, acomodarlo y jalamos. Secar pincel, limpiar pincel. Aquí se me fue de lado, por el otro dedo que me estorbaba. Limpiar, capsular. No tengas miedo. Acuérdate que nada te va a pasar, nada vas a hacer mal porque tú eres la que lleva el control. No la uña. Si tú no pones más acrílico, nada va a pasar. Así es que tómate tu tiempo, no te apresures. Acuérdate, todo apresurado sale mal. Y acuérdate, nunca nada te va a salir bien a la primera. Por eso dicen que la experiencia se gana con el tiempo. Así es que si eres nueva, tú no te preocupes. La magia no ocurre de la noche a la mañana. No es mentira. Ahí está. Bueno, ahora lo vamos a dejar secar y lo vamos a limar. Vamos a darle unos minutitos que seque y las vamos a limar. Ok, ya limadas nuestras uñitas. Vamos a aplicar top coat. Estaré usando este. Vamos a poner poco, no mucho, ya que vamos a poner unas decoraciones. Ok. Six. Double 들고. Únd конечно, no mucho, ya que ocurre. Si es hombre, yo me estoy asombrados, pero no necesito. Si tuviera bien. Dime un cab esc Francisca o pero uno no es muy pequeño. ya saben que a mí me gusta un poquito más delicado no tan saturado será porque aquí así les gusta aquí no les gusta nada saturado así que como en tu pueblo me dicen acá pero así que ya es cuestión de gustos no qué te parece estaremos poniendo dos piedritas una aquí se va a mover porque esto pero no importa ahorita la vamos a acomodar ya que voy a poner otra decoración también allí y queremos saber en dónde va a quedar qué te parece espero que te guste ya sabes que a mí no me gustan las cosas tan sencillitas prefiero así un poquito pero que se vea presiona demasiado otra vez tienes que aprender a manejar la fuerza con este porque si le aprietas demasiado luego no suelta las piedras se vieron vamos a soltar aquí con el otro lo mismo voy a tratar de no apretarle tanto lo suficiente nada más para levantarlo lo mismo que el otro no lo hago tan ancho porque acuérdense que si lo hago muy ancho o muy al lado hace que la uña se vea más grande ahí está y ahora le estoy poniendo una nada más aquí y la otra igual en la otra aquí decídete así ahí está hay que acomodarla bien en el medio ahí Bueno, ahora lo vamos a meter a secar, voy a meterlo un poquito más arriba, ahí, ahora si lo vamos a meter a secar, ok, ya me gusta como se ve todo, a ti que te parece, bueno lo vamos a meter a secar y acuérdate como hice mis mezclas, utilicé este, utilicé este, utilicé acrílico blanco, acrílico cristal, corté estos, le puse un poquito de fleik dorado, por si tienes curiosidad de hacer una mezcla, ahora ya sabes más o menos como, de hecho a veces no hay necesidad ni de probarla, se puede ver desde el principio, aquí está nuestra manita terminada, que te parece, te gustó, si te gustó por favor no olvides darme tu like, no olvides dejarme tu comentario y sobre todo no olvides suscribirte al canal, espero que te haya gustado, a mi me encantó, esperamos vernos pronto otra vez en otro canal, en otro video. Gracias. Sí. Un saludo. Gracias por ver el video.